Hoy celebramos la presa de este día, y le decimos una verdad de importancia. Primero, que el año de ordenación, el señor Guillermo, el señor nos ha regalado un año para auxiliar a nuestra animación, que nos ha dicho, yo recuerdo que se corta en nuestro día, en el día de hoy, 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 la ordenación de los sacerdotes del Padre Pedro, que en tantos años estuvo acompañándonos con Juan, cuando continuó haciendo una moda, finalmente, hace 10 años, vino a la diócesis, y en ese tiempo, en ese día, un recuerdo hermosísimo, y lo compartimos con ustedes, algunas cosas de ese día. Tuve el trabajo de un señor Guillermo, que es el Padre Pedro San Martín, que preparó con un envejo particular hacia la nación, el trabajo de un doctor subidario, el Padre Martín, ahora construido y consiguiendo. Recuerdo esas dos presencias, junto, por supuesto, con la nación de Azareto, que me abrieron las puertas de la diócesis, que en la ceremonia me hicieron todos mal para la diócesis, a través de un video, yo me sentí en cambio a recibir por todos, y esto me animó muchísimo a la tarea de hace 10 años. La generosidad la celebra, alegre, mostrándome la mosquilla, la diócesis, en mis años, en mi grupo futuro. Y este evangelio es el evangelio de la véspera de la imaginada excepción. Este evangelio de Juan Carrera del libro decía, la síntesis está en tres monedos, en tres frases. Alégrate, no te estás miedo, y no hay nada imposible para Dios. Alégrate, entonces rechazándome en adelante, Dios te abraza, Dios te ha favorecido. Dios siempre tiene la iniciativa de valorirlos que hagan con la palabra alegría. El ángel invita a dar la vida a la alegría, porque Dios la ama entrañablemente. Y por ese amor la elige Dios es el hombre que pudo manejar a su mamá, nosotros no la elegimos, la creemos, pero se reclama con nuestra madre en la vida, Él pudo elegir, prepararla y elegir a la mejor, la más hermosa, la más hermosa, la más hermosa, la más hermosa, alegrame, esta palabra abre el Evangelio y la igualdad de la carta primera del Santo Padre Evangeliano comienza así, la realidad del Evangelio llena el corazón de los que se encuentran con Jesús, llena el corazón y la vida entera, los que se dejan avanzar por ellos son liberados del pecado, de la tristeza y de la humanidad en esta sociedad, la iglesia que escucha esa palabra, después de ese primer mensaje, no tengas miedo, la iglesia que experimenta sus ingenieras como creativas ante la manifestación del poder de Dios, que por un lado es enseñante y sin un sueño, y por otro lado es tremendo, María que experimenta la máquina de ver si explica, su inseguridad, sus propias sombras, como tenemos todos, con lo que para el futuro, está cambiando de Dios. Uno o dos es tan importante, miedo a no ser un genio, a no ser cercano, a no ser un genio, a no ser un genio, a no ser reconocido, a quedar afuera. Miedo que se repite continuamente estar aprobados en las redes, el mundo está bien, que se aseguren esta cosa. Cuando nos analizamos el genio, nos sentimos inseguros y ven en el miedo, y miramos para los camados, y nos representamos. Y el Señor, al abrirse, al pedirle este mensaje, no tengas miedo. El Señor, al abrirse, que el Espíritu salió y se enterará sobre Dios. El amor de Dios su cara, al enero de Dios, descubrirá con sus ojos. En realidad, la Virgen va a preparar el tiempo, y después, después de la experiencia, después de este diálogo, que lo va a mandar, la Virgen, no solamente la Virgen está escuchando a Dios, sino que la Virgen también, ella conocía desde la Virgen. La Virgen, se hace cargo de la esperanza de su pueblo. El pueblo que está manteniendo también una gran luz, es el pueblo. Esta pequeña lucecita que va abriendo el pueblo, es la esperanza de la salvación, la esperanza del mundo mejor, el mundo nuevo, la esperanza de estar en el pueblo. Y todo esto va a llegar, cuando va a preparar la resurrección. Se hace cargo de la esperanza de nosotros cuando decimos que sí. No solamente le decimos que sí a Dios, no solamente le decimos que sí a Dios, no solamente le decimos que sí, a su sueño, a su proyecto, a su voluntad. Es una palabra, sino también nos hace buscar con la esperanza de nuestro pueblo. Como José, cuando decimos que la esperanza de la esperanza se da, nos vamos a significar, nos vamos a hablar contigo 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 contigo. Al Señor, cuando narramos con la esperanza, se puede conocer a mí. Ella es Israel de otra manera. Ella representa el mundo de la humanidad que espera, y espera la esperanza de la esperanza. Nada es posible para Dios. Esta constatación que la esperanza de la esperanza ha seguido en esta vida, cuando ya no se acercan, se dice, ¿cómo ha podido tejer esta palabra a Dios ahí? Porque yo no le decidí, esto lo hace él, que encuentro todo. Y la Virgen confía, se arroja, se abandona de la paz del Señor, cargándole con la gracia de su cuerpo, asumiendo sus pequeñines, su ser nada delante de Dios, ante su intensidad, y lo hace porque, en primer lugar, escuchó, escuchó, no de cualquier manera, sino escuchó, guardando en el corazón la palabra de Dios y la esperanza de su cuerpo. María se puede escuchar, por eso nuestro cuerpo se siente tan entendido por la Virgen, nuestro cuerpo sabe que la Virgen lo entiende y la Virgen sabe. Mañana con una cantidad de gente peregrinando al barco, el 8 de 17, son peregrinaciones en contato y mundialmente, están organizadas por las comunidades de la Virgen. Mañana con una cantidad de gente peregrinando al barco, el 8 de 17. Es un signo de que nuestro cuerpo sabe que la Virgen lo entiende y la Virgen conoce. No solamente escucha la Virgen, sino que la Virgen decide, 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 decide. O sea, hay que pedirle a ella la luz, la muerte, nosotros elegir, decidir, después de un buen misanía, ella sabe cómo hacerlo. Conocen los tiempos. Y finalmente descubra. No solamente escucha la palabra de Dios, la palabra, no solamente decide, sino que la voz, en una época, felices, los que escuchan la palabra de Dios y la manifiestan. Y a veces enseguida, un poco tiempo, sin perder el movimiento. Pero esa decisión fue madurando lo de su corazón. Miremos en esta madre, en el que no se negara lo que ha sido mucho de paz, en la madre, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Cuidámosle que nos enseñe a luchar, a cargar con la esperanza de nuestros hermanos, para poder decidir y para poder planificar el sueño de nuestro proyecto y la en la vida.